Hoy, uno de los sonidos más importantes en México, un sonido taquillero, con la cabina llena de recuerdos, de éxitos, de altas y bajas, pero sobre todo, llena de cariño de amigos de todas partes de la República Mexicana. Los saludos a la manera de Majin, la voz y por supuesto la música simonera, es lo que nos tiene como los favoritos del público. Viajemos al pasado. Ah, ¿recuerdas este tema? Cuando estés con él, dile que no lo existe, cuando estés con él, cuéntale. ¿O este? Llego a la doyerecubia, mi sabera se despedía. Y no podríamos olvidarnos de este otro. Ah, este otro. Quizás también bailaste, escuchaste y disfrutaste este. No puedo, yo quiero. Estos y muchos más son los éxitos que han nacido de esta cabina. La cabina de... Sonido Siboney. Sí, sonido Siboney. Deja que los ritmos de la máquina corran por tus venas. Las guitarras peruanas, las bombas ecuatorianas, las cumbias, las gaitas y las huarachas. Ah, y no podría faltar lo mejor de la salsa. Ahora, prepara todos tus sentidos. Porque el audio, la voz, el público cibonero y la música cibonera ya están listos. Directamente de Ciudad Neza, México. La máquina destructora. Sonido Siboney. DJ Maggi. De la familia Linares. Bueno, señoras y señores, qué gusto estar presente en este bonito baile donde hoy, con nada más y nada menos, hemos sido invitados para estar, pues nada más y nada menos, disfrutando de esta noche y, sobre todo, recordar a un gran amigo que se nos fue hace aproximadamente un año. Nuestro amigo Elzoni, bailador, conocedor, cibonero de corazón. Y antes de iniciar, quiero pedir a toda la banda que le damos un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso al hermano Zoni, porque él era la pura vibra, la pura banda, la pura tropa. Nuestro hermano Zoni, donde quiera que Dios lo tenga, le vamos a dedicar este bonito evento. Todos sus amigos, toda su banda que está presente, su esposa, también a la gente que venimos hoy. Ha llegado de muchos lugares, lejos de esta zona. Y hoy, bueno, nos vamos a hacer esta bonita labor, como todo cariño. Víamos a estar presente en la ocasión anterior que nos invitaron, pero no podíamos. Pero hoy, lo estamos con mucho gusto. Para el sonido del Zoni, el compito a Manuel, el colmillos y toda la bandita presente del chulo Mimelón y los rudos de la pastora. Vamos a empezar porque tenemos el tiempo encima. No tenemos que ir a la zona sur, pero vamos a arrancar este set musical. Vamos a empezar con las temas que le gustaban al hermano Zoni. Y se la vamos a dedicar el simbolito, el chimión, los lices y el Edgar. Toda la nueva simonera. Para toda la banda del amigo perro, el Luis Castillo y el Regio. Para su compañero Luisito. Para su compañero Luisito y toda la gente de Coctepec. Aquí decíamos. ¡Ándale! Para Jorjito de Coctepec. Para mi niña, mi niña. ¡Ándale, papá! Esta noche para el famosísimo bus. Para Miguel y toda la miquimanía del sur de Carolina. Con mucho amor. Bueno, es mucho un placer si volveremos a verte a ver. Para el gallo Andy Crisover. ¡Machín Vinares! ¡Viva! 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 Camícala a Miguela, gracias por la invitación, Miguela El Sony por siempre y para siempre Tanto, tranto, trigo, me insisto a Dios La Máquina de Estructuras te saluda Para el Mocho, el Cibonero, el Sony, el Quique, el Chaparro, el Chacalón Para el Verde, el Sina, Miguela La Máquina de Estructuras Esta noche para mi compañero Miguel de Tola Ahí nos vemos el primero de abril en Tola Hasta para el Salcero de... ¿De dónde es el Salcero? Ah, es de Cauquepé Para mi compañito Daniel, un saludo Para todos los de la Nueva Sombra Aquelata Para el Nero de los Venados Para Karen de Buscalucha Para Michelle de Jardines Y la gente de la entrada de la brecha Para Amigos Pelos Transmisión en vivo y en directo A la zona de Piño, Cholo, Sapo, Sandy La Máquina de Estructuras Esta noche para nuestra amiga Betty de Arbolillos ¡Ándale, Betty! ¡Hola, Sacomeña, Charly, la banda de Tola! ¡Vamos a la raza del Callejón! ¡Sabroso! La doble M Para Monse, la otra Monse Más conocida como La Fresa Sivo Infame Salud para las hermanas de Sonia, Triana y Miriam ¡Con todo cariño! Soy Cibonero de Corazón Para el Sonia que no pudo venir porque está en el cielo Se tuvo que ir Se me lo recordaremos ¡Adele, mi Sonia! ¡Ajá! ¡Y el Salapa en mí, te temí! ¡Y el Salapa en mí, te temí! Salud para todos los hermanos de los Santarines Del Carmen Andy Gris, Supercaro y Lechorejitas Cibonero de Corazón Esta noche para mis niños carlinales Para la banda de los nazis, amigos, apenados al Cibonero Para Iván de Culpa, el tono y el Calúa Soy Cibonero de Corazón Para los hermanos, ábalos Sonido Fantasía y nada más Descansen más hermanos, Soni con su Son Cibonero El Soni, el Edward Soy Cibonero de Corazón Para Mari y el Nené Como la gente de la entrada de la brecha A la Daniel Dentón, la que nos ha acompañado Mi compadre Nos vemos en el primero de abril Salón Medusa El Valle de la Champions del Vallejo ¿Se han vencido? Si es al Rafa y Mr. Ramí Y al Mial Oye que sabroso es Allá para el Chon, el Quique, el Chilongas, el Paquito, el Berros Al Arroyo, el Luis, el Conmigo, el Che La Miguel, el Flaje, el Chelo, el Quique El Carvajal, el Brayán, Alejandra Para el sonido, dijera que estés Allá está para el famoso Yeño Pablo, Eduardo, Chilo, Beto, Tiana El player, la güera, el Pinocho Se ve el canal Sony, de corazón La Máquina Disfrutora Allá está para el municipio y el rejano de Viveros La banda perrona de GoTV Para el sonido, de parte de su esposa, con todo el amor del mundo ¡Ajá! 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 Para Quique, el Rojo, el Nero y los Pelagos El Calú, el Denito, el Marcas y Michel El Caldín, el Sardín y el Sonido, dijera que se encuentre ¡Grab yuan! ¡Grabás! ¡Grabás! Ya ven las pinches perris Ya me has dado en mi Para todos los del Callejón de Tola El amigo Chaka Ya llegó Angie y sus riconcitos Angie La máquina destructora Para su y toda la familia Tapia Se va El borrego, el borrego Chupón Wendy, la gola El chin, el dolly Un saludo para El amigo Roberto y toda la banda que están presente Para mi compadito que ya nos acompaña El famoso Bear El esterista de los sonidos en México Mi compadre, el Bear Para el amigo Mocri, la juera Para la diana, el leo, el canelo La gente cantilana de Cautipe Para la banda delatada de la brecha de aquí Que el negro, Karen Para el rey y el nenito que bueno pues hoy están presente En esta gran noche musical Vamos a continuar